Aquí en la escuela, Paquito a través de la compañía que él usa de equipo deportivo, New Balance, me preguntó que quería hacer algo con los jóvenes y yo le dije, pues vamos a hacerlo en la escuela, vamos a darle la oportunidad a los jóvenes y al igual que te vengan, que te vean, que te vean y que tú puedas darle un mensaje, compartir, Paquito es una de nuestras estrellas de béisbol y personas muy queridas en Puerto Rico y los jóvenes lo admiran mucho, así que como joven, hoy yo quisiera estar sentado ahí y poder tener esa oportunidad de escucharlo y de ver qué él tiene para compartir con ellos. Para mí es bien importante porque ellos son el futuro, ¿entiendes? En el vino continúa si no tenemos más niños, ellos son los que nosotros debemos estar ayudando, nosotros como adultos tenemos que enfocarnos en la juventud, ¿entiendes? Darle un poquito y tener la oportunidad de estar aquí, que la familia Beltrán me deje venir aquí y ayudar con algo tan magnífico que ellos tienen, para mí significa un montón. Yo crecí viendo a Beltrán, viendo a Domal y para mí es un honor estar en esta posición aquí, jamás me imagino que iba a estar aquí y bueno, es bonito, se siente bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!